Un saludo para todos, bienvenidos a mi canal. El día de hoy vamos a realizar un vestido para niña. Es un vestido súper sencillo y muy fácil de hacer. No se requiere de mucha tela y van perfectos para cualquier ocasión. Si eres principiante, conmigo aprenderás de una forma fácil y sin complicaciones. Vas a aprender desde cero. Lo mejor de este tutorial es que aprenderás a realizar el patrón para todas las tallas. Solo necesitas sustituir las medidas que vamos a trabajar aquí por las medidas que le hayan tomado a su niña o las medidas que hayan sacado de una tabla de medidas estándar. Espero que se queden hasta el final del video para que puedan ver el resultado y no se pierdan ningún detalle. Además, que no olviden suscribirse al canal y dejarme un comentario. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ubicar un pliego de papel lo suficientemente grande. Vamos a tener marcadores y reglas a la mano. Vamos a tener también las medidas de la niña. En este caso, yo tomé las medidas directamente al cuerpo de la niña. También pueden sacarla de una tabla de medidas si desean. Las medidas que vamos a necesitar son el contorno de pecho. Van a medir justo todo el contorno del pecho por debajo de las axilas. Entonces, siempre tratando de que quede un poco flojo. No vayan a colocar la cinta métrica que quede demasiado apretada. Vamos a medir el ancho de espalda que va a ser la medida de hombro a hombro. Y vamos a medir también el largo total que queremos del vestido. Desde el hombro, la parte más alta del hombro, justo en la base del cuello. De ahí colocamos la cinta métrica y medimos hasta donde queremos el largo. La rodilla, más arriba de la rodilla, más abajo, como ustedes quieran. Entonces, vamos a trazar primero que nada, aquí arriba vamos a trazar una línea que va a ser como nuestra línea guía. Con la escuadra, coloco la escuadra aquí así para que de una vez verifico que el papel me vaya a quedar bien escuadrado. Ahí vamos a trazar nuestra primera línea. De esa línea para abajo, vamos a colocar el largo total. De largo total, tengo 78 centímetros. Entonces, aquí vamos a marcar 78 centímetros. Y ahí vamos a trazar otra línea. De aquí para allá, vamos a marcar la mitad del ancho de espalda menos un centímetro. Es decir, la niña tiene 30 centímetros del ancho de espalda. Le quito la mitad, serían 15 centímetros, menos un centímetro, serían 14. Entonces, de aquí para allá, vamos a marcar 14 centímetros. Y aquí vamos a colocar un puntito. Ahora, de aquí para allá, vamos a marcar el ancho del cuello. El ancho del cuello va a ser la mitad del ancho de espalda entre 3. Entonces, si el ancho de espalda son 15 centímetros, esos 15 centímetros los dividimos entre 3, me darían 5 centímetros. Entonces, serían 5 centímetros. Y le vamos a sumar, adicionar un centímetro más. Quiere decir que serían 6 centímetros. Aquí vamos a colocar 6 centímetros. Ahora, de aquí para abajo, vamos a marcar lo mismo que marcamos aquí, 6 centímetros. Y le sumamos 2 centímetros más. Entonces, serían 6 más 2, 8. Aquí vamos a colocar 8. Y vamos a dibujar aquí una semicurva. Entonces, ya aquí tendríamos dibujado el escote de la parte delantera. Ahora, de aquí para abajo, donde habíamos marcado ya el ancho de espalda, la mitad del ancho de espalda, vamos a bajar 3 centímetros. Ahí vamos, esa sería lo que es la caída de hombro. Esa caída del hombro puede variar de acuerdo a la edad. Por ejemplo, hasta un año, hasta la talla de un año, le van a bajar aquí 1,5 centímetros. De 2 años a 6 años, le van a bajar 2 centímetros en la caída de hombro. Y de 6 años en adelante, van a bajar 3 centímetros para la caída de hombro. Ahora, vamos a unir este punto con este punto. Aquí vamos a pasar así una línea. De aquí para abajo, vamos a marcar la altura de sisa. La altura de la sisa va a ser la mitad del ancho de espalda. Entonces, ancho de espalda tengo 30 centímetros. La mitad serían 15. De ahí para abajo, vamos a marcar 15 centímetros. Entonces, de contorno de pecho, tengo 66 centímetros. A esos 66 centímetros los voy a dividir entre 4. Me darían 16,5 centímetros. Le sumo los 2 centímetros para la holgura, serían 18,5 centímetros. Entonces, esta línea va a medir 18,5 centímetros. Esta sería nuestra línea de pecho. Aquí vamos a escuadrar y pasamos una línea recta. De aquí a aquí. Ahora, vamos a buscar aquí la mitad. Si aquí teníamos 15 centímetros, la mitad serían 7,5 centímetros. Sería aquí la mitad. De ahí para acá, vamos a meter 1,5 centímetros. Marcamos un puntico ahí. Y vamos a unir este punto con este punto. Ahora, aquí, en esta parte que nos quedó, lo vamos a dividir entre 3. Nos daría, tenemos 7,5. Entre 3 serían 2,5. Esos 2,5 los ubicamos de aquí para arriba. Hacemos un puntico. Y vamos a pasar esta línea por aquí y llegamos hasta aquí. Ahora, vamos a trazar una línea de aquí hasta abajo. Una línea recta. Para que nos quede derecha, pues podemos medir 18,5. Que era lo que teníamos de aquí a aquí. Aquí está. Ahora, de aquí para allá, vamos a sacar 7 centímetros. Yo voy a colocar aquí 7 centímetros. Marcó aquí un puntico. Y ahora, vamos a trazar una línea desde aquí hasta aquí. Así, vamos a trazar la línea. Pero antes, aquí, de aquí para arriba, vamos a subir 1,5. Y marcamos un puntico. Y la línea que vamos a trazar va a ser de aquí hasta este puntico que marcamos aquí arriba. Eso es para que este espacio que se deja aquí, es para que le dé como una curvita así. Al bajo del vestido. Y después no vaya a quedar un pico que no se vaya a ver bien cuando ya esté terminado el vestido. Entonces, aquí ya tendríamos, este es el trazo delantero. Para una niña de 10 años que se le han tomado las medidas al cuerpo, ¿sí? Esto no lo saqué de tabla de medidas. Le tomé las medidas directamente a la niña. Es una niña de contextura delgada. Ahora, aquí mismo vamos a dibujar de una vez la parte de atrás. Esa parte, pues, es súper fácil de hacer. Aquí, para la parte de atrás, la diferencia es que este, el escote, va a ser más pequeño. En el escote, solamente vamos a bajar 2 centímetros. Aquí. Y vamos a unir este punto con este punto. Igual con una semicurva. Y aquí, en esta partecita donde metimos 1.5, vamos a meter solamente medio centímetro. Ahí colocamos un puntico. Y esta línea la vamos a terminar de pasar hasta allá. Así. Entonces, aquí ya tendríamos listo esto que está aquí en fucsia. Sería la parte de atrás. Y toda esta que hicimos primero va a ser la parte del frente. Bueno, entonces, aquí ya estaría listo. Tenemos el trazo delantero. Y el trazo, marcamos aquí de una vez, el trazo de la espalda. Recuerden que esto es un vestido que se va a hacer sin mangas. Ya cuando es un vestido con mangas, pues, aquí ya va a ser diferente. Si le van a colocar mangas aquí, no pueden reducir, no pueden quitarle nada a lo que es el ancho de espalda. Cuando vayan a llevar el patrón a la tela en el trazo de espalda, deben de dejar el espacio para el cruce de botones. Yo le voy a colocar unos botones. Le pueden colocar botones o un cierre, lo que deseen. Los botones se los voy a colocar más o menos hasta la altura de la cintura. Ahora vamos a recortar. Aquí corté un solo trazo porque lo voy a hacer en la tela. Dibujo este y en la misma tela, pues, le saco de una vez estos, le recorto estos espacios, ¿sí? Esta parte aquí del hombro, si desean, la pueden hacer más angosta. Reducen un poquito aquí, un poquito aquí. Y vuelven y hacen estas curvitas, ¿sí? Ahí no pasa nada. O sea, ya o le miden el hombro a la niña y colocan de ancho el hombro que, la medida de hombro que deseen. Este patrón tampoco tiene margen de costura. Aquí ya deben dejarle la margen de costura por todos lados. Aquí abajo también deben dejarle para el dobladillo de aquí abajo. Esta parte de arriba yo la voy a hacer forrada. Entonces, como yo esta parte de arriba la voy a hacer forrada, solamente la partecita de arriba yo voy a bajar aquí 5 centímetros. Esta partecita de aquí para arriba va a ser, la voy a colocar, el forro lo voy a colocar hasta aquí, en una telita de algodón. Entonces, voy a cortar esta pieza de aquí para arriba en una tela de algodón, tanto la parte delantera como la parte de atrás. Aquí, recuerden que este es el doblez de la tela. Aquí la tela va doblada. Claro que si no desean colocar el forro así completo, pues solamente le colocan unas vistas en la parte de la sisa y en los escotes. Ahora nos vamos a la tela. Y ya pasé el patrón a la tela. También corté la entretela, que es la que voy a utilizar aquí para el forro. De esta corté dos pedazos así, porque este lo tengo dividido a la mitad, que es donde va a ir el cruce de botones aquí. Esta es la parte de la espalda. Entonces, este y esta parte, que es el trazo del frente, si lo corté al doblez de la tela, igual que corté esta pieza. Entonces, vamos a colocar así, agarramos, y aquí vamos a unir hombro con hombro y esta hombro con hombro. Lo mismo vamos a hacer con estas piezas de la tela del frente. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer es que abrimos aquí, así, y el forro lo vamos a colocar aquí encima. Colocando así, que queden las costuras del derecho, así, frente con frente, así. Y vamos a pasar costura por todos los escotes, que va a ser aquí en el contorno del cuello, y aquí en el contorno de la sisa. Y pasamos también aquí hasta aquí abajo. Vamos a coser todo lo que es la parte del forro, menos esta parte del lateral. Esta parte aquí no la vamos a coser aún. Esto no, ni este, ni este, ni este. Esto aquí está abierto así, porque bueno, el pedazo de tela no me alcanzaba, y tuve que hacerlo así, ¿no? Pero si tienen un pedazo de tela completo, no es necesario que esto quede aquí abierto, porque es la parte de atrás. Solo que aquí, pues, quería mostrarle cómo era el modelo y cómo se cosía. Entonces, lo ideal sería que aquí estuviera el corte de aquí, solamente hasta donde está el forro, o hasta donde vamos a dejar el cruce de botón. Aquí ya está listo, le cosí la parte del forro. Entonces, antes de darle la vuelta, vamos a cortar, hacer piquetes en todos los contornos que son así, que tienen redondo. Porque si no le hacemos esos piquetes, cuando demos la vuelta no nos va a quedar bien. Estas partecitas aquí, estas esquinas, siempre hay que cortarlas, para que cuando demos la vuelta, las punticas vayan a salir bien bonitas. Otra cosa a tener en cuenta es que este lo cosí de una vez en las cizas y en el cuello, porque como está todo abierto aquí, pues, tengo la facilidad de que lo puedo voltear. Pero si aquí la tela estuviera unida, fuera un solo pedazo de tela, no tuviera este corte, tendría que coser primero el cuello, darle la vuelta al derecho, y luego sí coser una ciza, y luego la otra. Esta parte que está abierta, yo la hice para la parte de atrás, pero si quieren colocar los botones en la parte del frente, pues también les quedaría bonito. Ahora vamos a unir entonces aquí los laterales. Lo que vamos a hacer es que agarramos esta parte, esta con esta, vamos a colocar así, enfrentamos aquí costura con costura, que nos quede bien derechito, y cosemos desde la parte del forro y todo el lateral por aquí abajo. La costura va a ir así, igual hacemos por el otro lado. Así me ha quedado por dentro ya, le cosí el forro, como les digo, falta planchar para que quede bien. Aquí le pasé costura recta, falta pasarle una remalladora o pasarle zigzag. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es unir, aquí, dejamos el espacio que vamos a dejar para el cruce de botones y vamos a unir toda esta parte que está aquí. Y vamos a hacer el dobladillo abajo. Bueno, ya que está listo el vestidito, como pueden ver, es un vestido súper fácil. La parte del forro la pueden dejar hasta abajo si desean, no necesariamente tiene que quedar corta. Atrás le pueden colocar botones o le pueden colocar un cierre, una cremallera, como deseen. O si es una tela que es elástica, pues no es necesario que le dejen nada. Aquí le coloqué estos bolsillitos para que no quedara tan simple. Le pueden colocar cualquier tipo de decoración o un lacito, lo que deseen. Bueno, muchas gracias a todos. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido bastante. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!